Opa chavales, ¿qué tal estáis? Estamos hoy aquí en un vídeo para hacer el unboxing o la review, una pequeña review de este Valley Song de Spyderco que me acaba de llegar y tenía muchísimas ganas de tenerlo y aquí está, por fin ha llegado a mi casa hoy en día es bastante complicado conseguirlos, así que estoy muy muy orgulloso podéis ver el simbolito de Spyderco con sus credenciales la caja está un poco cascada por el viaje, pero bueno cosas sin importancia dentro está el premio Gold, lo que es lo que importa así que a ver vamos a ver bueno, lo primero que decir es más pesada de lo que me esperaba es algo más ligero, aunque bueno ya me habían comentado que era bastante más pesada que la mayoría de mariposas es más larga no tengo ninguna por aquí casi tengo una falsa aquí aquí en fin es bastante más grande incluso que las falsificaciones pero bastante, bastante más grande y es muchísimo más pesado es increíble la diferencia de peso que hay y bueno sobre el cuchillo está hecho es de canal es de canal con un cierre bastante malo la verdad es un cierre súper simple sin ninguna complicación pero bueno no es lo importante en este caso así que bueno estoy muy contento con un pequeño detalle que he visto aquí que es la soldadura de de lo que es el mango perfecta no tiene ningún ninguna rayo no sé si se ve no tiene ningún defecto cosa que en algunas otras había visto que no estaba tan tan bien con lo cual estoy muy me alegro mucho de eso así que bueno vamos a abrirla y lo que podéis esperar de un spider pop no un spider pop perdón no cierra cuando está no se puede asegurar cuando está abierta pero bueno no me importa tampoco demasiado la verdad tenemos aquí el clip del cinturón y bueno aquí podéis ver los datos de la hoja el simbolito de spider co y madre mía es una auténtica pasada esta hoja corta o sea como nada nunca había visto nada tan afilado la verdad no sé si tengo alguna hoja por aquí en plan para mirar cuanto corta pues es increíble aquí tengo una hoja que voy a usar para demostrar cuanto corta es una auténtica pasada es una auténtica pasada vamos a ver esto y bueno no tengo mucho que decir todavía me tengo que acostumbrar al peso de estas tengo acostumbrado a unas un poquito más ligeras la verdad y no tan grandes pero bueno a todos así que bueno hasta aquí el pequeño review unboxing del spider cop spider flight y bueno si queréis alguno más decidme y lo haré bueno si queréis una review un poco más a fondo ya con las características del acero y bueno un poco todo básicamente pues también me lo decís y listo hasta la próxima chau chau